¿Damos la urgencia? Sí, a favor. ¿Grupo socialista? A favor. A favor. Pues damos comienzo a la sesión extraordinaria del pleno del 26 de junio. Punto número uno, la sesión que hemos aprobado. Punto número dos, aprobación si procede de la propuesta para la adjudicación del contrato de concesión de servicios del restaurante Costa Dulce de la Ñargaria. ¿Grupo juntos algo que alegar? Sí, tengo varias preguntas que hacer. Vamos a ver, el restaurante Costa Dulce sabemos que arrastra gravámenes del anterior adjudicatario. ¿Es así, no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué cantidad está pendiente y qué formas se van a aplicar? Yo a lo que vengo es porque en referencia a esto habría que solicitar un expediente de dudoso cobro porque la Administración no puede sacar una licitación si hay carga, creo yo, ¿no? Porque, entonces, a no ser que se contemple las bases. Si están contempladas las bases, no hay problema, ¿no? Pero la… Sí, sí. En este caso, las cargas no son sobre el edificio ni sobre el negocio. O sea, los adjudicatarios no van a conllevar nada. El expediente ya se inició y está iniciado. Quiero decir que es totalmente viable sacar esta licitación porque al final es un problema que tiene el propio Ayuntamiento que tendrá que resolver si el juez al final lo estima así porque está puesto ya en manos de quien tiene que estar. Sí, pero yo vuelvo a insistir que esos gravámenes están ahí y es lícito de sacarle la adjudicación si hay eso y se contemplan las bases. Ahora mismo usted, ¿se contemplan las bases como que hay ese gravámenes? No. Entonces, espérate que lo tengo de apuntar. Es que no son cargas del edificio que se está sacando la licitación, son cargas del anterior adjudicatario con respecto al Ayuntamiento. Es personal, es donde refiero. Pero… Sí. Son cargas de empresa. Entonces, van contra la empresa anterior, no contra el edificio ni la… Vale, vale. Pero ¿qué responsabilidad tenemos nosotros si se viese que hay algo que no está con la vigencia ahora mismo actual? Si se viese que en nuestra votación, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros en este caso? Porque… Con respecto a la anterior licitación, ninguna. Esto es por ron y cuenta nueva. Volvemos a empezar de cero con los nuevos adjudicatarios. Pero, que son dudas que quiero resolver, que luego al final a estos efectos nosotros somos todos al final responsables. Si damos paso para adelante a una cosa que puede tener, puede incurrir en una, entre comillas, ilegalidad. No sé si me entiende. Seríamos, te refieres a responsables solidarios. Pero, como no va en contra de nuestra entidad, del ayuntamiento, sino que va en contra de una empresa en la que tiene la deuda y esas deudas no recaen sobre el edificio ni los bienes municipales, en teoría estamos libres de ninguna carga. Bueno, pues, voy a seguir todavía. En la cláusula número 9 de la acreditación de la actitud de contrato, en el punto 9.3, se le exime la responsabilidad a la empresa por ser una empresa nueva, ser una empresa jurídica nueva. Lo estaba hablando antes con Pablo cuando he llegado y se le ha aplicado según el estudio de viabilidad económica, porque ya tienen contrato y saben más o menos el movimiento que tienen de dinero la empresa. Pero, en este caso, no tenemos el tema, no se le exige un aval bancario, ni se le exige... ¿Se le ha exigido? Vale, vale, vale. Yo me he leído el contrato y ponía en el punto 9.3 que se le eximía por ser una empresa nueva. Pero si figura en otro punto, yo ya te digo. Lo que el aval bancario que se le exigía, ya sabéis que tuvimos problemas con las anteriores adjudicaciones, porque se exigía un aval de 50.000 y las entidades bancarias, dado la situación financiera, se negaban a darlo. Se ha pedido de 6.000, pero al ser una cooperativa, están exentos hasta el 25%. O sea, solo van a llegar al 25%. Sí, lo estaba hablando cuando he llegado con Pablo. Y otra pregunta que tenía, me la has respondido tú ahí en... Si quieres lo digo, a eso yo lo de los 6.000 euros, porque claro, yo tenía entendido que era la concesión, se pide con un precio mínimo de 10.000 euros, y luego hay 6.000, claro, como cuadraba la cifra de 10.000 más 16.000, y me ha aclarado Pilar, que son 16.000 más los 6.000 que se solicita como bienes implícitos en el contrato. La otra cosa, una cosa es que el CANO se fijaba en 10.000, pero la oferta económica ha sido bastante más alta. Y otra cosa es la garantía definitiva, que en este caso el órgano de contratación la fijó en 6.000, y como ha dicho Pilar, en caso de sociedades cooperativas, la ley de Extremadura les permite aportar únicamente el 25% de esos 6.000 euros, pero son 16.000 más la garantía. Vale, otra más, otra más. Vamos a ver, en el contrato se especifica que el contrato son por 8 años prorrogables a otros 2 años más. Si en el caso que hubiese otra persona que quisiera optar también para contratar con la finalización del contrato a los 8 años, esos años prorrogables se contemplarían como tal o se tendría que estudiar también la situación del otro nuevo adjudicatario. No sé si me he expresado o me he explicado bien. Es que está adjudicado, se está haciendo un pleno de adjudicación, o sea, se le va a adjudicar a esa empresa. Pero pone que son prorrogables. Sí, son prorrogables entre las partes, el acuerdo entre partes. Si al ayuntamiento no le gusta la gestión de esta empresa a los 8 años, está en su derecho de rescindir el contrato. Igual que ellos, si no les gusta, como le está yendo, están en su derecho de rescindir ese contrato a los 8 años. Sí, pero siempre hay, Rencillas hay un poquillo que te puedes buscar, porque pone que el plazo son 8 años, pone que son 8 años. 8 años más 2. Y los prorrogables. Si en ese momento hubiese otro adjudicatario, podría que salga bien. No hay más adjudicatario. No, no, pero yo digo en un futuro. Bueno, en el momento que finalice los 8 años, sin eso se quedan esos dos de prórroga, esto se tiene que volver a sacar a licitación. Porque ahí es donde quería llegar. No pasa automáticamente otro licitador. Vale. Esto ya es una concesión que habría expirado su plazo. Tiene que salir de nuevo. Indicar que además el plazo de 8 años se marcó porque se hizo un estudio económico en el que había que tener un mínimo de años en el que el adjudicatario que entre y haga una inversión pueda amortizarla ampliamente. Que no se quede vendido, o sea, que no le pongamos dos años y de aquí a dos años le digamos, ahora que lo tienes todo bien puesto, te echamos. Tenía que poder justificar eso. No, no, más. Vamos a ver más. Pone que ahí que el ayuntamiento, en este caso y también será vuestro grupo, quienes tienen que estar vigilantes a que se cumplan las condiciones. ¿Qué se estipularían? ¿Trimestral, anual o de qué manera? Bueno, como sabéis, el viernes, que fue el Pleno Extraordinario de Formación de Gobierno, el jueves, se ha creado una comisión específica de seguimiento de concesiones administrativas. La responsabilidad es de la entidad, o sea, de todos, todos los grupos políticos. Como grupos políticos tendremos que reunirnos y hacer seguimiento de todas las concesiones administrativas que hay actualmente gestionadas por el ayuntamiento. Tendremos que ir viendo todas las que están ya en periodo de caducidad, que hayan prescrito, el tiempo que les queda, si están cumpliendo las condiciones o no. Porque creo que el seguimiento ha sido escaso de aquí para atrás, pero nuestro objetivo es hacer un seguimiento. Entonces, no vamos a asfixiar a la gente con nuestra inquisición, por así decirlo, pero sí tenemos que estar pendientes de que la gestión de todas las concesiones administrativas municipales se está haciendo en condición a los pliegos administrativos. Otra más, perdón. No, es que, hombre, el tema de contratación de personas, ¿tienen que ser específicos los contratos? Porque estamos hablando de que es una empresa que tiene otros servicios en otros lugares. ¿Tienen que ser contratos específicos del restaurante o pueden ser compartidos? ¿O se contempla o no hay? Porque no he visto nada, porque en el tema de empresas no figura. No sé si se podrá hacer, que hay que hacer, que tiene que ser excepcionalmente de la parte de abajo, o puede estar en otro sitio, media jornada en un sitio o en otro. Es que es una cosa privada de la gestión de la empresa que lo ha contratado. Mientras que cumpla la legislación vigente, nosotros no podemos decir nada. Ahora, si somos conscientes de que esa legislación se está incumpliendo, tendremos que estar al tanto, porque para eso somos custodios prácticamente de esa concesión administrativa. Tenemos que cubrir que se cumpla la ley. Ahora mismo, en las condiciones que está el restaurante, ¿se ha valorado si está todo como tiene que estar o hay alguna deficiencia que haya que arreglar a última hora? Porque ahora mismo el concesionario solamente tiene que traer el utilaje, los enseres, pero lo que es el resto es responsabilidad del ayuntamiento. ¿Hay algo, por ejemplo? Voy a ceder la palabra a Antonio López, si ha ido a visitarlo y yo no estoy. Vale, de acuerdo. Sí, las instalaciones llevan tiempo cerrada, llevan tres años cerrada y es normal que tengan algunas deficiencias. Entonces, el ayuntamiento, como puede ser el tema de la poda o alguna gotera que pueda haber, entonces sí el ayuntamiento será responsable de subsanar esas deficiencias que tiene el edificio. Por lo demás, lo pone en la base, bien claro, que tiene que ser el nuevo concesionario el que ponga al día el tema del electrodoméstico, el funcionamiento, aire acondicionado, las cámaras frigoríficas, lo que sea necesario para poder ponerlo en marcha. Gracias. ¿Grupo socialista? No, nada. ¿Grupo popular? No, nada. Pues pasamos a la votación sobre la adjudicación del restaurante. ¿Grupo juntos? Voy a hacer primero otra pregunta, a ver si la siento mucho. No, no, venga, que no, venga. No, venga. O sea, no, solamente iba a decir que una vez que se apruebe el pleno este, ¿cuánto tiempo hay hasta que se pueda abrir? Lo que tarden los adjudicadores van a poner la encuesta a punto. Es justo lo que se va a hacer, adjudicar el restaurante para que ellos puedan intentar salvar algo de campaña de verano. Vale. ¿Algo de un poquito, no? Sí, no, no, que sí, que sí, sí. Resolver duda nada más. Sí, el canon, de hecho, cuenta por anualidades completas y este año pagarán la parte proporcional del año que hay. No, eso la verdad es que está bien. Vale, pasamos a votación, ahora sí. ¿Grupo juntos? A favor. ¿Grupo socialista? A favor. ¿Grupo popular? A favor. Pues se levanta la sesión. Gracias.